Gracias por ver el video ¡Vamos a presentar a Julia Irigoye y los chicos de oro! Ahora sé que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós Día que te conocí, solo eras para mí Ahora quieres terminar este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Cómo duele mi corazón, al saber que te das de mi lado Pero que nuestros cuerpos se distancien Nunca, nunca te olvidaré ¡Vamos Julia! Ahora sé que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en tu adiós, en tu adiós Día que te conocí, solo eras para mí Ahora quieres terminar este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! Nunca, nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré No, nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Para bailar, para gozar, para vacilar Con caridad, con sentimiento Con irguienes y los chicos de oro Con irguienes y los chicos de oro